Muy buenas a todos, hoy es un día especial y vengo a reservar mi BMS 1000 RR 2023 Hoy es 25 de octubre, son las 10 y 51 de la mañana Así que nada, llegué a la concesionaria aquí de La Rioja, BMS 1000 RR 2023 A reservar mi moto, mi sueño, mi nave Primero me van a hacer una reserva y en enero empieza la producción de la moto Que sale en el año 2023 Bueno, voy a entrar a ver si está mi amigo Álvaro, que está ahí adentro A ver si está, que me dio la cita ahora para las 11 Falta 6 minutos y estoy, estoy ansioso Aquí tenemos la famosa GS 1250, esto es un caballo, está hermosa, doble freno de disco adelante, el motor que se le sobresale y tenemos la F900 paquete MR, una belleza, el casco oficial de BM, muy deportivo, muy bonito El color típico, clásico de BM, también tenemos la ropa, chaquetas, camisetas, zapatillas, botas para la lluvia Y aquí tenemos la 310 R, la pequeña de la familia, lo va a probar Sasha, con la llanta pintada rojo, pasión Hace patitas Sasha, no, llegas justo Esta tienen que gastar poco 5700 euros Pero dicen que esta moto, se fabrican en India Muy bonita la moto, muy bonita ¿Te queda bien Sasha, eh? Aquí tenemos la 310 Raleigh Gsr 1250 Esta es una R Frenos Brembo Tenemos las luces Full LED La máscara famosa de BM ¿Cómo sentís el coche, Sasha? Tiene casi 250.000 kilómetros Y consiguen que vuelan a nuevo Pero es mucho Es mucho ¿Y cuánto dura, no? Un cuarto de un millón Y mira lo que el coche adentro Sí que tiene acá negro Pero acá se ve que es nuevo Porque acá la ropa nada más toca Bueno, acabamos de salir Ya pedí la moto Lo tengo todo aquí Nada, le metí de extra el color rojo Salió unos 500 euros Cadena M Que vale unos 180 euros Y también el protector del radiador También se lo metí Nada, lo bueno es que ya está pedida la moto Lo malo es que no se sabe Cuando entra en producción la moto Así que puede ser enero, febrero, marzo Pero bueno Lo que toque Así que nada Si te gustó el video Suscribite al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!